Wilson Pineda, en España son las, en España en este momento son las dos y media. ¿Ya me costó? No, don Guillermo, son las tres y media y estoy aquí escuchando atentamente. Ah, tres y media, bueno, ya estamos en esta época que comienza invierno ya, es como que se nos va un... Bastante frío, don Guillermo. Sí, mucho frío, sí, comienza invierno en Europa, en todo el pueblo norte. Un saludo. Mire, Wilson, no hemos sido exigentes en el tema de comunicación. En el tema de comunicación les llegamos a acordar con Holman Morris de RTVC, un espacio, nos dejó el espacio. Pero problema, no teníamos con qué producir. El Ministerio del Interior se encargó de tramitar los recursos para poder producir una hora semanal comunal. Eso tiene un costo, usted sabe. No se logró. Miremos a ver en la nueva gestión el doctor Gustavo y Ana María cómo avanzamos. Los códigos, los cinco minutos, ese espacio de Ariel Armel en el Congreso, ese espacio ha tenido muchos contradictores. Cada vez lo han querido acabar. Mientras Ariel Armel estaba bien, que manejaba mucho los hilos políticos, no lo dejó acabar. Yo no sé qué pase si ahora hubiera una nueva remitida por acabar el espacio de Ariel Armel. Afortunadamente, Ariel Armel ya los años y la salud lo han sacado un poco de ese ejercicio. Pero era un espacio que nos llevó mucho a nosotros. No es fácil crear un espacio de dos minutos, tres minutos, como tiene o le tiene el consumidor de un minuto de Dios. Claro, nosotros lo hemos solicitado muchas veces, pero ese espacio, la única cosa sería por día. Congreso, los códigos cívicos, usted sabe que son por una vez. No logro un derecho, un código cívico, un canal de televisión. Un trámite larguísimo, oneroso, unos requisitos para producir el video que uno quiere meter ahí de, creo que no más de un minuto. Entonces, no, en eso estamos. Los acuerdos de paz estamos reclamando eso, dicen que las organizaciones sociales deben tener un canal de televisión del Estado para ellas. Imagínense, eso es lo que dicen los acuerdos. Seguimos insistiendo en eso. Seguimos insistiendo también lo que es la ley de 166, que el Ministerio del Interior y el Gobierno facilitar el acceso a la comunidad a la televisión. Pero, bueno, hay muchas cosas buenas en las leyes que no se cumplen. Entonces, ahí vamos. Ese proceso no es fácil. Nuestro punto de apoyo, ¿cuál ha sido este? Las redes. Las redes. Por fortuna, de alguna manera, hemos aprendido ahí a la Guachapanda. Y es el espacio que no ha permitido ir configurando como una corriente de pensamiento comunal. Durante ya cinco años, ¿no, Rafa? Sí, señor. Y Rafa. Y Jairo Amesita. Patricia. Cinco años sin fallar un domingo. Eso es un reto bastante, bastante importante. Jacobi. Adiós. Gracias.